Seguimos con el doctor Nogueira, conociendo todos los detalles sobre la campaña nacional de vacunación. El objetivo de esta campaña es vacunar a todos los niños de 1 a 4 años, inclusive para seguir manteniendo a la Argentina libre de sarampión, rubiola y polio. Ante cualquier duda, recordá que en los CAPS tenés atención médica primaria, los lunes, martes, jueves y viernes, de 15 a 19 horas. El hecho de salir con campañas adicionales como en esta situación, una campaña que se va a dirigir entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre, tiene como objetivo aumentar todavía la cantidad de chicos que tengan una cantidad importante de defensa y aumentar la cantidad de chicos que no van a ser susceptibles de que estos virus vivan en ellos. Entonces, aumenta la posibilidad de tenerlos fuera del sistema a los virus y sacar la circulación de nuestro sistema, de nuestro ecosistema, por decirlo de una manera. Entonces, esta campaña va dirigida a eso. En la medida que todos tengan la buena disposición, todos los padres tengamos la buena disposición de acercar a los chicos entre 12 meses, entre 12 meses y 4 años y 11 meses y 29 días, que es el momento, digamos, el rango del grupo etario al que va dirigido la campaña de vacunación. Mayor va a ser la cantidad de chicos de huésped no susceptibles para que el virus pueda tener un lugar donde albergar y donde existir y donde reproducirse y donde vivir. Vamos a tratar de esa manera de colaborar todos para que disminuya la circulación de estos virus y tratar de aportar cada uno desde su casa y desde su familia para que erradiquemos estas enfermedades. Rubiola, sarampión y poliomielitis. A su vez, le podemos informar a la gente en general que desde la Secretaría de Salud del municipio de Maipú se han elaborado una estrategia y una estrategia de trabajo a través de la cual vamos a tratar de, primero, con la cantidad de vacunas disponibles, primero, con disponer de los insumos necesarios, la cantidad de vacunas que van a llegar al servicio de vacunación del hospital y a nuestro servicio de vacunación, las vacunas necesarias para la campaña, dos, tratando de elaborar estrategias diferentes para tratar de que los chicos sean vacunados. Uno, las vacunas necesarias al servicio de vacunación, que, como siempre, va a estar en su horario habitual de lunes a viernes en el servicio de vacunación, en nuestro hospital, toda la gente que concurra puede participar de manera espontánea de esta campaña de vacunación. Dos, a través de diferentes equipos, equipos de vacunación, a través, como siempre, integrado por Liliana Rigoli y Gladys Calderón, que son habitualmente las enfermeras que van a salir a diferentes lugares, ya sea al centro de día, se van a acercar con las vacunas para todos los chicos que estén en el grupo etario correspondiente que sean vacunados, se acercarán a el jardín maternal, seguramente para que los chicos que estén en el grupo etario de la campaña de vacunación sean vacunados, y también, tratando de acercarse a todas las instituciones, ya sea privadas o públicas, que tengan chicos en este grupo de vacunación, como son, por ejemplo, los jardines de infantes, que seguramente se van a ir realizando un cronograma de visita, en el que seguramente serán informados las diferentes instituciones, y a su vez, de acá, pedirle a la población en general su colaboración, de qué manera. Seguramente las señoritas, cuando saben de la visita de las vacunadoras, van a pedir seguramente las libretas sanitarias, que van a tener que llevar para que los chicos sean vacunados, y ahí asienten el registro de los chicos que se van a vacunar, y seguramente, como siempre, la autorización de sus padres para que puedan ser vacunados. Entonces, en este caso, aprovecho el espacio que ustedes me permiten para solicitar la colaboración de los padres a los fines de colaborar con esta estrategia que hoy tiene el municipio de Maipú, pero, por supuesto, también en colaboración con la provincia y con la nación, ya que son intereses, me parece, que son sumamente importantes para la población en general, dado que, por supuesto, los chicos son el futuro de nuestras comunidades, y pedimos a través del micrófono la colaboración de los padres.